De conmigo es que tú la pasas bien Yo solo quiero ver que llore cuando lo olvides Que sientas lo que sientes con lo que te dice Yo solo quiero verlo llorar cuando lo olvides A tú eres bella y a él no te conviene Lo único feo es el tipo que tienes Sube una foto conmigo Perreando conmigo Que se entere cuando abra el Instagram Que ella cambió tu destino y perderte es su castigo Que te olvide y no te vuelva a llamar Y dile que ya no lloras Dile que no estás sola Que me arruiné de tus horas Que conmigo es que tú la pasas bien Dile que ya no lloras Dile que no estás sola